El Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo congreso virtual 2021. Doctora María Gabriela Morales Pirela es traumatólogo ortopedista egresado de la Universidad Central de Venezuela. Ortopedista pediatra egresada del Instituto Nacional de Pediatría, UNAM. Médico adscrito al servicio de ortopedia del Instituto Nacional de Pediatría. Profesor asociado del curso de alta especialidad en ortopedia pediátrica del Instituto Nacional de Pediatría y titular del capítulo de ortopedia pediátrica del Colegio Mexicano de Ortopedia. La doctora Morales hablará sobre cadera teratológica. ¿Se tratan igual? Muy bien, vamos a continuar con el bloque de cadera pediátrica, hablando en esta oportunidad del tratamiento de la cadera teratológica. Los objetivos de esta plática son, uno, recordar los principios del tratamiento que se aplican tanto para la displasia del desarrollo de la cadera y conocer las opciones terapéuticas de este tipo de patología que ves diferente. Lo más lamentable es que cuando buscamos artículos y buscamos literatura al respecto, vamos a ver que este tipo de cadera es particularmente la que está siempre excluida de cada uno de los artículos. Y sin importar si se tratan de artículos de tratamiento de caderas irreductibles, estas caderas van a estar excluidas. Si nos vamos al tallán, que es prácticamente la biblia de la ortopedia pediátrica, vamos a ver que esta foto representa todo lo que está descrito en el libro respecto a estas caderas. Y cuando nos llega un paciente con estas características, pues nos sentimos un poquito devastados y dudosos de qué es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a recordar qué tipos de caderas son las que vamos a encontrar en la literatura. Y vamos a ver que hay caderas descritas ultrasonográficamente por el Dr. Graff como normales, displásicas, luxadas tipo 3, que son aquellas que están luxadas sin ninguna estructura anatómica interpuesta, y las tipo 4 de peor pronóstico, porque tienen una estructura anatómica que impide su reducción. Y si no lo llevamos a un dibujo de la anatomía de lo que está sucediendo, pues esto es una cadera normal, una cadera displásica, que ya comienza a tener cambios desfavorables que pueden promover la inestabilidad, una cadera luxada en donde vamos a encontrar ya hipertrofia del pulvinar, vamos a tener una cápsula articular hiperplásica, longada, deficiente, y un labrum evertido, o una cadera tipo 4 que va a tener ya estructuras anatómicas interpuestas que van a impedir la reducción de la misma. Vamos a hablar particularmente de la tipo 3, porque generalmente existe una confusión, creen que la tipo 3 es una cadera luxada y la tipo 4 es una cadera más luxada, y eso es un error. La cadera tipo 3 es una cadera luxada que puede estar aquí, aquí o hasta arriba, pero la particularidad que tiene es que no hay ninguna estructura anatómica que impida su reducción. Es una cadera que puede llegar al fondo acetabular con un tratamiento adecuado sin problemas. El gran problema son las caderas tipo 4, que están referidas con un índice de éxito realmente muy bajo, porque como ven en esta imagen, generalmente el techo cartilaginoso y otras estructuras pueden estar interpuestas, y hay cambios anatómicos ya de la cabeza femoral y del acetábulo importantes que impiden su reducción y que hacen que el éxito del tratamiento disminuya bastante. Entonces los objetivos del tratamiento en general para las displasias y las caderas luxadas congénitas, es 1. Corregir la anatomía patológica de la articulación lo antes posible. ¿Por qué? Porque debemos dar uso completo al potencial de osificación con el manejo temprano, indiferentemente de si es un niño con una enfermedad asociada o no. ¿Y por qué? Porque debemos primero que nada evitar el daño al cartílago del crecimiento del acetábulo lateral y evitar la necrosis abascular de la cabeza. Pero sobre todo lo que dice acá, dar completo uso al potencial de osificación de las edades tempranas. Entonces el principio del tratamiento en general está basado en tres patrones que son reducción, reducir aquella cadera luxada, retenerla y esperar que ella madure en la posición que le corresponde. Y la clasificación está muy bien hecha. El problema es que el paciente teratológico nunca se va, no siempre se va a comportar de la manera esperada o de la manera descrita y entonces es allí donde necesitamos ayuda. Y si seguimos el patrón de protocolo de tratamiento que está descrito para la displasia del desarrollo, donde dice que a menores de un año debes intentar la reducción cerrada, lamentablemente lo poco que está escrito, sí está escrito que un 80% de estas caderas va a fallar a la reducción cerrada. Y vamos a ver por qué. Pero lo que no debemos tener miedo es que si la reducción cerrada falla, hasta ahí no llegó el tratamiento. Siempre está la opción de la reducción abierta y no debemos tener miedo de la edad del paciente. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer el tratamiento y cómo? Bueno, este pequeño algoritmo lo desarrollé entre la poca literatura descrita y la experiencia que tenemos en el Instituto Nacional de Pediatría. Y podemos dividir estos pacientes en dos grupos, los menores de 6 meses y los mayores de 6 meses de edad. En aquellos menores de 6 meses de edad es muy importante ver si el paciente abduce y flexiona la cadera, pero sobre todo si la flexiona. Si es así, este paciente tiene la oportunidad de ser tratado como cualquier otro paciente con displasia del desarrollo, con una reducción cerrada, con arnés o un aparato abductor. Si esta cadera se centra y se mantiene estable, pues vamos a realizar los tres principios de tratamiento. Reducción, retención y maduración. ¿Hasta cuándo? Hasta obtener imágenes de ultrasonido y radiografías normales. ¿Qué pasa si no es así? ¿Qué pasa si el paciente no abduce ni flexiona o si el paciente tiene 6 meses o más? Pues la opción es la reducción abierta. Bien, está descrito que 80% de estos pacientes van a fallar a la reducción cerrada y ya los describió muy bien el doctor Isunza en la plática anterior. Entonces, debemos hacer una reducción abierta. ¿Por qué? Porque ya hay cambios anatómicos importantes. Generalmente, el abordaje de elección en estos casos suele ser el abordaje anterior. En muy pocos casos funciona muy bien el abordaje medial. Y debemos mantener la inmovilización hasta obtener radiografías normales. Si esto va como queremos, pues vamos a darle seguimiento. Es muy probable que estos pacientes también queden con una displasia persistente, pero va a depender mucho de la edad en la que hicimos el tratamiento. Si vemos en este artículo rápidamente, vamos a ver que las grafts tipos 3 y tipo 4 tienen una tasa de éxito muy baja. Y en esta imagen les quiero mostrar por qué es tan importante que el paciente no solo haga abducción, sino que haga flexión de la cadera. Si el paciente, por ejemplo, es un artroripótico que solo abduce pero no flexiona, fíjense cómo queda la cadera si hacemos una reducción cerrada, forzada, y la mantenemos con un aparato abductor o con un yeso, bien sea bajo sedación. Entonces vamos a ver que hay un contacto inadecuado de la cabeza femoral con el techo cartilaginoso, lo que va a traer probablemente necrosis abascular y daño articular. Y en cambio, si la cadera logra abducción con flexión, vamos a ver cómo ella puede, digamos, embonar o reducir o concentrarse de la manera correcta. ¿Qué es lo importante para este tratamiento? Siempre que estamos trabajando con cadera es ver lo que se está haciendo. Y en estos pacientes más. Ya sabemos que tienen cambios anatómicos. ¿Cómo lo vamos a ver? También, dependiendo de la edad del paciente, vamos a utilizar el ultrasonido de cadera. Por método GRAF es preferible porque es el que nos va a permitir ver más estructuras anatómicas. Si vamos a intentar una reducción cerrada o una reducción abierta, la artrografía siempre es una buena herramienta que nos va a dar muchísima información intraoperatoria. Si no contamos con esto y queremos ver cómo quedó la cadera después de inmovilizada, la resonancia es una buena opción sin radiación o en aquellos pacientes con deformidades y secuelas asociadas, pues la tomografía. Vamos a presentar rápidamente algunos casos del instituto. Esta es una femenino de tres meses de edad que tiene asociada cráneo sinostosis y algunas dismorfias menores que nació con luxación de la cadera derecha y se está tratando con arnés de pavlis. ¿Por qué? Porque esta paciente tiene la capacidad de hacer tanto la abducción como la flexión. ¿Es una cadera teratológica? Sí, porque está asociada a un síndrome, pero es una cadera que está respondiendo bien al tratamiento conservador. Esta otra pacientita se fue diagnosticada al mes de edad, es una mioplasia distal, venía con los piecitos deformados y vemos cómo en el ultrasonido la cadera está francamente luxada, sin embargo, no se ve que haya nada interpuesto entre ella. Entonces dijimos, bueno, puede flexionar, no hay nada interpuesto, pues vamos a intentar el arnés de pavlis. A los tres meses, esta es la posición de ella, esta es su radiografía con una cadera ya reducida y concéntrica y este es su seguimiento a los dos años y medio de edad con una evolución bastante satisfactoria. Esta otra paciente es un síndrome de Strider con amputación congénita de la extremidad que además se asoció a pie quinovaro derecho y a una luxación de la cadera derecha. Por la edad, diríamos, bueno, le corresponde un arnés de pavlis, pero para poder poner un arnés de pavlis necesitamos tener los dos pies. Entonces dijimos, está bien, vamos a hacer una reducción cerrada y esta reducción cerrada se hizo como debe de ser, se mantuvo el tiempo que se debe mantener y cuando se le retira el calot, la cadera se subluxa. ¿Qué le hacemos? Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nada, la reducción abierta a los, creo que, ocho o nueve meses de edad y que nos encontramos cambios anatómicos que tenían factores luxantes que debieron ser eliminados durante la reducción abierta y que ahí ya se logró por fin la reducción de la cadera. Esta es su evolución con el tiempo. Y esta última paciente, para darle otro ejemplo, es una paciente de una síndrome dismorfológico asociado a artrogriposis con una abducción de la cadera sin posibilidad de flexión, una cadera bastante rígida, luxada. Entonces, ¿qué decidimos? Pues esta paciente se fue directamente a reducción abierta de la cadera y este es su control a los dos años y medio. Para pensar, pues, no hay mucho descrito de estos pacientes, sin embargo, la literatura no nos ayuda, pero la experiencia que tenemos en el hospital, pues, digamos, es bastante. Si la DDC es una carrera contrarreloj, estos pacientes más, es probable que no sepamos si van a caminar o no, pero sorprende ver lo que logran hacer cuando nosotros les damos las condiciones adecuadas y si no responden al tratamiento cerrado, que es lo más probable, por favor, no teman hacer una reducción abierta, temprana y cuidadosa. Gracias. 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 Gracias.